La reconocida cantante estadounidense Beyoncé hace historia en la música al convertirse en la cantante con más premios Grammy en la historia. Con los galardones recibidos en la más reciente entrega sumó 32 gramófanos a los reconocimientos recibidos en su trayectoria musical. En Los Ángeles se llevó todos los aplausos del público, pues la artista llegó pisando fuerte, liderando la lista de nominaciones con nueve nominaciones en la gala más importante de la música. Durante la velada, la cantante de 41 años expresó la emoción que le causaba recibir el galardón número 32 de su carrera y el número 4 de la noche, superando a artistas como George Solsey, el director de música clásica, quien poseía este récord con 31 gramófonos. Durante la gala se llevó el Grammy a Mejor Grabación de Música Electrónica con Brain My Soul. Más adelante conquistó el gramófono a Mejor Interpretación de R&B Tradicional por Plastic of the Sofa. Después se llevó el galardón a Mejor Canción R&B Tradicional con Kupfraig. La noche transcurría y ella brillaba aún más cuando conquistó su siguiente galardón, Mejor Álbum Dance y Electrónica con su disco Renaissance. En medio de una fuerte ovación le anunciaron que estaba haciendo historia en la más importante evento de música en el mundo. Estamos presenciando historia esta noche. Beyoncé es ahora la persona con más Grammys en la historia. ¡Felicidades, Queen B, por esta victoria! La intérprete de Brain My Soul, en medio de una fuerte emoción por este importante acontecimiento, expresó su agradecimiento. Gracias, intento no angustiarme demasiado. Quiero agradecer a Dios, también a mi tío Johnny, que no está aquí, pero está presente en su espíritu. Quiero agradecerles a mis parientes, a mi padre, a mi madre, a mi esposo, que me empuja a seguir adelante, a mis tres hermosos hijos que están viéndome desde casa. Quiero agradecer a la comunidad queer por su amor y por abrazar este género. Muchas gracias a los Grammy, muchas gracias. ¿Y a ustedes qué tal les pareció? Déjenmelo, por supuesto, saber en los comentarios.